El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo que la relación con Estados Unidos debe sustentarse en el respeto a la soberanía nacional y a la dignidad. El mandaterio se refirió al tema luego de suspender su encuentro con Donald Trump por sus medidas migratorias. A pesar de que México y Estados Unidos acordaron no hablar públicamente sobre el plan de la administración de Donald Trump de levantar un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, en este país el tema parece estar en todas partes, sobre todo en el ámbito político. La presidencia de América del Norte... Ante senadores del partido oficial, el PRI, el titular de la política exterior mexicana, Luis Videgaray, dijo este lunes que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto seguirá apostando por el diálogo con la Casa Blanca, aun y cuando Trump firmara una orden ejecutiva para iniciar la construcción del muro y que se cancelara una reunión entre los dos mandatarios programada para este 30 de enero. No hemos roto con los Estados Unidos. Seguimos trabajando, seguimos en un diálogo fluido y cercano. Muestra de ello es la conversación del día viernes entre los presidentes Peña Nieto y Trump, que sin duda establece una ruta para seguir por el camino del diálogo. En otro foro, el secretario de Economía, José Antonio Meade, afirmaba también que México defenderá el libre frujo de remesas que envían los inmigrantes mexicanos desde Estados Unidos en caso de que el gobierno de Trump intentara frenarla. Trump ha anunciado la posibilidad de modificar o romper el telecam, ya que sostiene que el acuerdo solo ha beneficiado a México, aunque el gobierno de Peña Nieto asegura que el beneficio ha sido mutuo. ¡Gracias!